Bien, continuamos, en síntesis vamos a ver algunas de las noticias que tenemos el día de hoy. La PNUD propone, el PNUD, reformar, realizar una reforma fiscal integral para reducir la desigualdad. Esta reforma fiscal integral parece que conlleva modificaciones en lo que es el pago de los impuestos, no es sólo la organización y distribución de los mismos, sino que habla de subir los impuestos a los que más pagan. Entienden que subiéndole los impuestos a los que más pagan se reduce la desigualdad, lo que es así. Pero podría ser también bajándosela a los que menos pagan, a los que menos tienen. ¿Verdad? También eso evita la desigualdad. Porque si los que están pagando siguen pagando lo mismo, no tiene sentido, no mejorarán su calidad de vida. Si le pueden subir, a bajar a los que pagan menos o a los que tienen menos. En otra información tenemos que el Procurador General de la República, en República Dominicana, ya terminaron, homologaron con los jueces el acuerdo realizado con la empresa Embraer para el tema del soborno de los tuperzucanos. 3.5 millones de dólares aceptaron esta empresa, la Embraer, que se otorgó en sobornos y aceptan pagar el duplo, según establece la ley en República Dominicana, que equivale a 7 millones de dólares, unos 350 millones de pesos, que es el duplo. Pero hay un dato, y a esto debemos de darle los seguimientos necesarios, y es que la empresa se establece y se responsabiliza, en un plazo no mayor de 45 días, dar las informaciones sobre los sobornos. ¿Qué informaciones tienen ellos de quienes recibieron ese soborno? Hay muchas conjeturas en el caso, se habla de que hay otros valores que se otorgaron a través de las pólizas de seguro, pero esto lo iremos viendo a medida que se vayan desarrollando los días. Tony Raful informó que los países miembros del Parlacén tienen que pagar 131 mil dólares mensuales, 1.6 millones de dólares al año, todos los países, para poder mantener este Parlamento Centroamericano. Los gastos del Parlacén lo mantienen los países que son miembros. Entonces, eso está costando unos 20, 25 millones de dólares por año, alrededor de 2 millones de dólares mensuales. El presidente Danilo Medina revisa los avances del reordenamiento del transporte y la seguridad vial. Encabezó el miércoles reunión con representantes de las instituciones que conforman la Comisión de Transporte para ver cómo van los acuerdos en el reordenamiento del sistema de transporte de República Dominicana. Gustavo Montalvo, que está a cargo de esto, explicó que se abordaron líneas de acción para continuar la reforma del sistema de transporte actual. La verdad que el transporte aquí, todo no puede ser del gobierno. Aquí hay muchas personas que están en la calle, que no respetan las señales de tránsito y no tienen ni idea de lo que son los parqueos, los carriles, las disposiciones. Uno se para en un semáforo, hay una línea vacía, un carril inverso, y siempre el grupo de gente comienza a tomar este carril para tratar de avanzar y ahí se crea el caos. Esto realmente no funciona. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul Monchi, dijo que está con el patrullaje mixto, está muy controlado y reforzado los puntos débiles, según su observatorio. Esas declaraciones las dio al salir del Palacio de la Policía, luego de una reunión con el Consejo de Seguridad Ciudadana. Y hay una noticia que yo creo que hay que llamar la atención para que todos estemos atentos. En República Dominicana, señor, un año tiene 365 días, y en República Dominicana hay más de 9.000 investigaciones por pornografía infantil. 9.000 investigaciones por pornografía infantil. Y también, de esto nosotros vivimos hablando, y tanto en los aspectos personales como con el tema de la pornografía, hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales y del Internet. Yo creo que esto del Internet es una llave abierta, es una llave abierta en República Dominicana, con todo el mundo puede decir cualquier cosa, todo el mundo puede subir cualquier imagen, buscar cualquier cosa, y si los países, viendo el tiempo y los accesos que hay todos los días, todos los días en el Internet, nosotros no vamos a poder controlar esto. Todo el mundo sube cualquier cosa, no hay controles, no hay supervisión, supervisión, los muchachos se pasan y los jóvenes horas muertas enviándose, hablando todo por ahí, y esto no se va a poder controlar. Lo mismo pasa con las personas, los políticos, los funcionarios, las empresas. El problema reputacional es grave en lo que tiene que ver con las redes y el Internet. Vamos a controlar todo esto. Ustedes quieren ver, cojan su celular, entren a una aplicación como su buscador, el Google, cualquiera, y escriban cualquier cosa y busquen arriba cuando dice imágenes o videos, para que se den cuenta de qué estamos nosotros hablando, de qué estamos nosotros hablando. Estamos hablando de todos los accesos ahí, y ahí no le preguntan quién es usted, cuántos años tiene, cuál es su password o cuál es nada. Podemos hacer esfuerzos como padres cualquiera, y esta llave no la cierra nada, no la cierra nadie. Yo creo que es bastante complejo el tema de la pornografía infantil. Nos da mucha pena que en República Dominicana estemos hablando de estas cifras. Más de 22 mil imágenes, más de 40 personas sometidas por esto. Da mucha pena que estemos viviendo eso, y no es República Dominicana en el mundo. El acceso, la conectividad, la globalización, hace que el Internet sea vital, pero para lo bueno y para lo malo. Noticias falsas, pornografía, informaciones, educación, mucha educación, mala educación. Me decía un médico el otro día, mientras, ahora tenemos problemas, porque la gente cuando se siente un dolor, lo busca en Google. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si una persona llega ya hasta en un médico con un prejuicio de tratamiento, de síntomas, de dolor, de lo que tiene? Y así, eso tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas. Es grave, es grave lo que está ocurriendo con eso, sobre todo los aspectos de este tipo. Se habla de drogas por Internet, se habla de ventas por Internet, juego por Internet, pornografía por Internet, abierto y cerrado. Estamos en un mundo que ya nada está prohibido, no importa, pero vamos a ponerle controles. Ni siquiera la publicidad política se puede controlar por Internet, nada. Y sabemos que ya esto está manejando entre el 25 y el 32% de todo lo que tiene que ver con comunicaciones se maneja por Internet. ¿Y qué vamos a hacer? Estaba viendo un trabajo el otro día de distribución del 100% de la influencia de los medios de comunicación. 30 y pico la televisión, 30 y pico los periódicos y 30 y pico el Internet. Y entonces, televisión y radio juntos, ¿cómo vamos a seguir en esto? Iremos viendo cuál es la situación. Iremos viendo cuál es la situación. Bien, vamos a ver, vamos a ver, bueno, primero vamos a felicitar, vamos a felicitar a mis dos sobrinos queridos, George Baza Pérez y Andrea Baza Pérez, nuestros dos sobrinos que queremos mucho, que están de cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicidades a ellos. Ellos son dos personas, dos muchachos muy buenos, que todos lo hacen bien y esperamos que sigan siendo así. Muchos años más de vida, mucha salud, muchas cosas buenas para ellos. Como también les deseamos lo mismo a nuestro amigo Miguel Calzada y al grupo CTN Caribbean Traveling Network que en el día de ayer lanzó la segunda versión de la feria de hoteles boutique, cruceros y circuitos internacionales en Blue Mall, Santo Domingo. Esta cita será desde el viernes 31 de agosto hasta el domingo 2 de septiembre en el atrio central del exclusivo centro comercial Blue Mall. Con gran entusiasmo, los ejecutivos de este medio del sector turístico Caribbean Traveling Network inauguraron la segunda versión de la feria de hoteles boutique, cruceros y circuitos internacionales. Este es un proyecto que permite a CTN ofrecer la oportunidad de brindar al público de la República Dominicana una selección de las mejores opciones de esta categoría, tanto a nivel nacional como internacional. Ahí podemos ver, como es de costumbre, al señor Calzada, acompañado de todos los líderes del sector turístico de la República Dominicana. Arturo Avellanueva, doña Susana, ahí se puede ver, no podemos ver todas las personas que están. Ahí está Roberto Enríquez, presidente de la asociación de hoteles de la Santo Domingo, también se hizo presente en la actividad. Todo el sector representado, ahí está en el atrio central de Blue Mall, dándole la bienvenida a la segunda versión de la Feria de Hoteles Boutique, circuitos, cruceros internacionales en República Dominicana. Se celebrará, repetimos, del 31 de agosto hasta el domingo 2 de septiembre en el atrio central de Blue Mall. CTN, segunda versión de la Feria de Hoteles Boutique, cruceros y circuitos internacionales. Muchas felicidades, otra actividad más con éxito de CTN. ¡Gracias! ¡Gracias!